Se me gusta bailar Se me gusta bailar Amor de la vida de un cinturón que se muere Vendero que me ocurrió por ese corte cero Quisiera olvidar los moros pero no daré repelos Música Amor de la vida de un cinturón que se muere Se me gusta bailar por ese corte cero Quisiera olvidar los moros pero no daré repelos Música Amor de la vida de un cinturón que se muere El rodeo de San Pablo, vamos a escucharla Aquí para la familia Música 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 Estado de Zacatecas, tú tienes muchos corridos El globo patroa les apaga un municipio de prestidio El globo de Macario Leiva, ¿sale? El globo de Macario Leiva, ¿sale? El globo de Macario Leiva, ¿sale? Me sienten a diapos o no era en la ciudad El globo de Macario Leiva, ¿sale? 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 De si a Jesús está la muerte, maldines Dios es tu amigo Algo lo tendré más tarde, si lo tendréis conmigo Martínez me contentó, amándote soy tu amigo Dinero muerto ya, y hoy no le cerré contigo Martínez, quita la muerte, se agarra donde habrá Que parecen grados que no, echándose a navajas por El cuerpo de Calamante lo llevaba en camión La cabeza de Marquez, y los vistos de la silla Salieron de mi país, salieron poco a poquito Y van a velar los cuerpos, a ese rancho del cerdito Ya pone sangre de crío, con la sepa tonalera Ya muro, un lado más y tres, el freno ya van de la silla Y una página más Muy bien Y la fila muy bien Y un lado más de los cuerpos, a eso dos Cuando llegaron al rancho, ¿cómo no nos conocieron? Y ahora somos agentes, agentes de policía Es donde toda la señal es que el esposo se acabó de ir Mas el pa' dentro tendré que a no tardar en vestir Cuando pasara el pa' dentro, quedé aquí tras un sombrero Demostrando a las personas que eran buenos caballeros Cuando lo vieron pedir, uno al otro se asombrió El dinero es de la bolsa, el ser tigre ya cayó Pero nunca se prenderon de espadre o miudas señora Por las palales torrentes con una metalla dorad Música 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 Y así termina la historia de allá de rango de la peña Música 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 Música